La Policía Nacional en la provincia de Herrera prendió este fin de semana en Chitré a un sujeto de 44 años de edad donde se le realizó un allanamiento en el cual mantenía cuatro sobres de un polvo blanco y dos envoltorios con hierba seca que se presume sea droga, además de tres municiones calibre .38. El sujeto de 44 años mantenía una medida especialmente con otro caso pendiente. Un total de 777 paquetes de presunta droga fueron encontrados a la madrugada de hoy en las costas de Playa Leona en la provincia de Panamá Oeste durante un operativo realizado por la Dirección de Investigación Judicial. La sustancia fue ubicada durante una operación de inteligencia semi enterrada cerca de un vertedero del sector. Autoridades iniciaron las investigaciones de este caso. Una persona fue encontrada sin signos vitales dentro de un apartamento de residencial Altos de la Colina ubicado en el corregimiento de Pueblo Nuevo frente al Colegio Comercial Panamá. Según los residentes, desde hace días sentían malos dolores que salían de la vivienda de su vecino por lo que llamaron a la policía, logrando encontrar el cuerpo tirado en el estado de descomposición. El hecho está siendo investigado por las autoridades.